Buen día Germán, muy bien usted. Doctor, ya ha ratificado una denuncia en la sede penal por la cual apareció una grabación que involucraba a jueces. Exactamente, exactamente. Hace un par de semanas estuvimos acá contando sobre este tema tan delicado de una causa por violencia de género que se cierra abruptamente en la Cámara de Apelación, en los Penal de Instrucción que existía en el anterior sistema, en la anterior organización de la justicia penal. El día miércoles pasado ocurrió un hecho muy importante para nosotros que es que la víctima fue citada a ratificar su denuncia. ¿Y por qué decimos que esto es muy importante? Porque como cualquier hecho de la realidad, este hecho no ocurrió en el vacío. Es decir, ocurrió en un contexto, han tenido intervención determinadas personas, la víctima ha podido dar detalles, recordar, rememorar todo el contexto de lo que ha sucedido y en esos detalles está la posibilidad de que la investigación se disponga respecto de avanzar en ciertas líneas porque de los detalles surgen las huellas, los vestigios, los rastros que ha dejado esta maniobra que a nuestro entender ha sido llevada adelante para garantizar la impunidad de Daniel Alberto Luchis respecto de los hechos de violencia de género por los cuales su expareja lo acusaba. Ahora, cuando ella plantea esto, está en fiscalía, en juez, ¿quién lo maneja esto? Sí, el día miércoles hemos sido recibidos personalmente por el fiscal de instrucción conclusional de delitos complejos, la atención ha sido excelente, el doctor Gonzalo Rodríguez. La atención de él y de su personal ha sido excelente, hemos tomado un tiempo suficiente para que la víctima pueda explayarse en los detalles, han surgido ahí conversaciones con determinadas personas, informaciones, es decir, se ha podido dotar de contexto y dotar de información todo lo que la víctima señalaba y acusaba oportunamente en ocasión de hacer su denuncia, han podido también el personal de la fiscalía hacer preguntas, consultar detalles, cuestiones que no quedaban claras para poder de alguna manera tener datos suficientes para avanzar en una investigación de un hecho que ocurre, como decimos, hace varios años. Pero es un fallo que lo favorece a Luchi, en primera instancia lo procesan a Luchi. En primera instancia, bueno, hay una investigación preliminar que se va dando en el marco de la fiscalía interviniente en ese momento, cuando llega al despacho del juez de instrucción, que en ese momento era el doctor Pisa, se dicta un sobreseguimiento cuando todavía había medidas de prueba ofrecidas por la querella que representaba a la señora, a la víctima, cosa que desde el punto de vista técnico no es correcto. Digamos, el sobreseguimiento en líneas generales es una forma anticipada de terminar con un proceso cuando existe la certeza de que la persona acusada no ha participado o de que allí no hay un delito. En este caso no era así. Había un grave hecho de violencia física, violencia de género en el marco de una relación de pareja y había todavía medidas pendientes de prueba, que no son medidas de prueba que a la señora se le haya ocurrido ofrecer en ese momento y que no hayan sido pertinentes o que el juez la haya rechazado, que el fiscal no las haya considerado. Ella las ofreció y el juez le dijo, téngase presente para su oportunidad, es decir, en su oportunidad vamos a realizar estas medidas de prueba. Ahora, sin que se le diga que las medidas de prueba que se habían ofrecido no eran pertinentes o que no eran relevantes, se decide sobre ser frente a esa resolución la representación técnica de la víctima apela y todo queda en manos de la Cámara de Apelaciones al Penal de Instrucción. Ahí está Albo, Pedicone y Caramutti. Albo y Pedicone votan a favor de Luchi. Correcto. Caramutti dice, no, no es correcto y el fallo, es muy largo el de Caramutti, la posición de Caramutti. Sí, 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 la disidencia. Pero triunfan dos a uno. Exactamente. Y lo terminan absorbiendo. Queda sobreseído, exactamente, queda sobreseído. ¿Sobreseído o absuelto? Es sobreseído porque la absolución se dicta después de que ha habido un juicio en el que se ha permitido a todas las partes intervenir y aportar pruebas. En este caso, el sobreseguimiento es un modo alternativo de determinación de los procesos que se dicta antes de que tengamos sustanciado un juicio. Doctor, y ahora se va contra ese fallo, es la denuncia. Exactamente. Que se investigue los entretelones que dan vuelta a una denuncia que podrían haber hecho cambiar los jueces, el fallo. Exactamente. Tenemos la información, como la hemos compartido en su momento, de que ese fallo no obedeció a la sana crítica y a la prudencia y a la razonabilidad, digamos, de los jueces que han intervenido, sino que hay una persona que se maneja con mucha facilidad por los pasillos de la justicia que le habría dicho a una tercera persona que él había intervenido personalmente para que ese fallo salga como salió. Que es un fallo llamativo, digamos, más allá de todo lo que nosotros conocemos y hemos denunciado oportunamente, si uno lo mira sin conocer el contexto, sin conocer los entretelones, de por sí es un fallo llamativo, porque confirma una decisión. En el voto de Karamutti está todo. En el voto de Karamutti está claramente reseñado punto por punto porque este conflicto que da lugar a una causa judicial no podía terminar de la manera que terminó. Sobre todo siendo un hecho tan grave. Yo lo que quiero reiterar, que ya lo he dicho en su oportunidad, esto no es algo que estemos revisando años después cuando el termómetro social ha cambiado. Esto, lo que la señora sufrió era grave hace 10 años y sigue siendo grave hoy. No es que las nuevas perspectivas y las nuevas ideas nos hacen reinterpretar un hecho. No. Acá lo que se buscó es confirmar la impunidad de una persona. Es de Ariel Luch. Ahora, doctor, por un ribete escandaloso, por donde se lo mire, ¿pero también dice que intervinieron otros jueces? ¿Qué es la versión? Ya esto es una versión callejera. Usted, que está en el expediente. Claro. Nosotros aportamos todo lo que sabemos a la causa. Obviamente, uno desde su perspectiva tiene una mirada respecto de los hechos, respecto de cómo ha sucedido. A lo mejor a lo largo de la investigación surjan otras voces, otros actores que puedan dar claridad y echar luz sobre otra arista del hecho que denunciamos. Nosotros nos atenemos a lo que la señora conoce por sus sentidos, por las cosas que se lo han dicho personas con nombre y apellido que hemos aportado. Desinformación a la causa para que, si el fiscal lo considera, la citen a estas personas a declarar. Entendemos que hay un movimiento patrimonial. También lo hemos aportado. Obviamente, yo trato de no ventilar muchos detalles porque se trata de una investigación que está en curso. Y lo último que queremos nosotros es entorpecer ese avance tan esperado. Tenemos las expectativas puestas, como usted dice. Esto es algo escandaloso y lo mejor que podría hacerse es esclarecerlo lo antes posible para poder tener una solución en el caso. Digamos, si las denuncias van contra algo y pedicones. Nosotros ponemos en conocimiento de que hay una persona, un operador judicial, que le ha reconocido a una tercera persona que ha intervenido. Para cerrar este proceso judicial de una manera que no corresponde. Dependerá de la investigación ver bajo quién recae la responsabilidad, si es que esto se puede contrastar con otros elementos de prueba y, en su caso, conocer quién ha sido el responsable de esta maniobra. Pero nosotros somos muy prudentes respecto de esto. Pero, doctor, hay un operador judicial que dice, yo hice cambiar el fallo. Y acá hay dos jueces, dos camaristas que han cambiado el fallo a lo que se le está apuntando. No es que tendría que ir el operador. Están involucrados los jueces también. Usted es penalista. Sí, sí, sí. Eso no lo desconocemos, pero queremos ser muy prudentes con la opinión, digamos, de la intervención de las distintas personas. Porque, como le digo, la señora, con su limitado acceso a la justicia, que de hecho hoy ese hecho sigue impune, el hecho que ella sufrió en carne propia, puede tener acceso a una determinada información, pero no conoce ciertas esferas privadas o ciertas esferas donde se preserva la actividad de los funcionarios e intervinientes. Y eso es lo que queremos justamente conocer para saber dónde está la responsabilidad en esto. Entonces, está el operador, está el doctor Albo, está el doctor Pedicone y estaría Daniel Luch. Correcto. Gracias, doctor. Gracias por venir. Muchas gracias. Me agradezco mucho. Señora.